¡Hey! ¿Qué pasa, mi gente? Estamos acá en un nuevo video para el canal, mi gente. Como ya les había dicho, vamos a incluir Cod Mobile a nuestro amado y querido canal, muchachos. Y vamos a empezar ya con esto, muchachos. Ya estamos acá. Ven el Cod Mobile. Llevo rato de los ratos que no juego Cod Mobile, muchachos. Lo último en lo que yo quedé fue, es que, mejor marca de personal, Elite. Eso fue hace... ¡Uy, muchachos! Yo soy desde hace tiempo. Vamos a ver, creo que acá se puede ver cuando... ¡Miren eso! Desde la temporada 1, marco de disponer exclusivamente con el pase de la temporada 1. ¡No mames, wey! Soy de la temporada 1. Si preguntan qué es esto, pronto van a ver un unboxing de esto. Oh, no sé si voy a subir primero un unboxing o voy a subir primero este video. ¡Ay, qué voy a hacer! ¡No sé, wey! Bueno, lo que vamos a hacer hoy, muchachos, como ya leyeron en el título y como ya vieron en la miniatura, muchachos, vamos a comprar un lote. Vamos a comprar un lote. ¿Qué lote vamos a comprar? No sabemos. Vamos a verlo, muchachos. Vamos a ver los lotes. Estos lotes de acá de arriba, no. Yo quiero comprar un lote que me traiga un muñequito. ¡Un mañequito! Estoy entre este lote. Ven, porque me gusta, literalmente me gusta... Bueno, aquí hagamos un paréntesis, muchachos. Yo no sé si esto, si lo compro, me da todo lo que hay acá. Literalmente no sé. A ver. No me gusta casi ese. No sé, literalmente, si me vaya a dar todo esto, wey. Que sería este agente, esta arma, la DRH, esta pistola, esta granada de humo, esta mochilita, esta cosa. ¿Esto qué es? ¿Esto parece una vaina de municiones? A ver, dice, reabastecerse. Claro que sí, una vaina de municiones. Esto tampoco sé. Me da este marco, me da este cosito y esta vaina. Entonces, estoy entre esa... A ver, no he visto... Ah, bueno, sí. Esta, men. A ver, no he visto esta tampoco. Esta no me gusta, men. No me gusta esa skin. Esta skin tampoco me gusta, wey. Está fea, está fea. Entre esta, muchachos... Ah, no, esta no es. Me quedo aquí. A ver, entre esta, muchachos... Esta o la otra, men. Es que esta se ve hermosa, men. No sé, pero me gusta mucho esta, wey. Sino que esta, men, no trae muchas cosas, loco. Me gustaría por esta... ICR, wey. Se ve hermosa esta ICR. Yo uso mucho la ICR. Y miren esta. Uy, men. Miren esto, wey. Y me gusta esto, wey. Y este... A ver. Ya, me gusta bastante. Me gusta este. Y también había visto este, muchachos. Estoy entre estos tres. Y no sé qué, no sé cuál coger, muchachos. No sé cuál coger. Sí, vamos a... De todas maneras, vamos a escoger uno de acá. Vamos a escoger uno entre el lote creativo viudas... Crea... Crea viudas, perdón. Crea viudas. El lote crea viudas. El lote de... Lote del rey duende. O el lote espacial. No sé, muchachos. De todas maneras, vamos a hacer esto, miren. Vamos a hacer esto. Vamos a comprar... 5,000 de oro. Vamos a comprar 5,000 de oro. Vamos a ver qué tarjeta vamos a usar. Vamos a ver esta tarjetita. Y le damos acá. Ay, no, no, no. ¿Qué dice? No, wey. Puse más impuestos. Ah, wey. No sé qué dice, wey. Bueno, no sé qué pasó. Me mandó una vaina de interacciones y eso. Ah, qué rica. 5,000, wey. No sé, no sé qué estoy haciendo con mi plata, wey. No sé qué estoy haciendo con mi plata, cabrón. ¿Qué estoy haciendo con mi plata? Yo no sé, wey. 5,000, cabrón. No mames, miren eso, wey. Compramos 5,000, wey. No mames, ¿qué acabamos de hacer, wey? ¿Cómo vamos a comprar 5,000? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No mames. Y bueno, muchachos. No sé, wey. Estoy interesado, wey. Es que, men, ese está muy bonito. Literal. Ese está muy bonito. Me gusta, me gusta este especialista, wey. A ver, a este le queda, creo que esto tiene, a este le queda 160 días. A este le queda 23 días. Ay, mira. Ay, ve, mira. ¿Podemos comprar dos? ¿Podemos comprar dos, wey? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Compramos dos? ¿O no compramos dos? ¿Compramos dos? ¿O no compramos dos? A ver. Wey, el viuda, wey. Es que está muy difícil, men. Este me gusta. Pero, wey, ¿sabe qué? Vamos a comprar el viudas. No sé, me gusta. Pues que yo quiero la ICR. Wey, no sabemos, no sabemos qué comprar, loco. Bueno, yo no sé qué comprar. Es que esa arma no la uso, wey. Ni siquiera sé si es buena o mala. Porque apenas estoy comenzando. Entonces, ¿saben qué? ¿Saben qué? Es que la ICR, la ICR está divina, loco. Vamos a comprar. Vamos a comprar, vamos a comprar. Vamos a comprar este, muchachos. Lo compramos. ¿Cuál es este, men? Lote del Rey Duende. Vamos a comprar el lote del Rey Duende. Y nos vamos para allá. Ay, no, ¿qué dice, wey? Ay, no, qué dice, wey. No, qué dice eso, wey. No, mames. No, mames. Miren, nos vamos a pagar. Ahí se va. Demasiado. Me gusta demasiado, demasiado. Me dieron también esto. Una nuclear follow. A ver. Y me dieron todo este otro montón de cositas. Ay, wey. No. ¿Yo por qué compré eso, wey? Me quedan tres mil y algo. ¿Yo por qué compré esto, wey? Tres mil setecientos. ¿Será que compré este también? A este le quedan veintitrés días. ¿Será que lo compro? No sé, wey. No sé, wey. A ver, eso... Vamos a hacer algo. Bueno, ya que tenemos ahí, vamos a tirar la primera ruletica acá. A ver si nos sale algo. Veinte. Veinte no nos cuesta nada. A ver. ¿Qué nos da, qué nos da, qué nos da, qué nos da, qué nos da? No, un paracaídas, ¿en serio? ¿Un paracaídas, en serio? ¿Me vas a dar un pinche...? Voy a tirar otra. Cincuenta. Wey, ¿qué estamos haciendo, wey? No mames. Qué porquería, wey. No jodas. Ochenta. Vamos a... No, wey. No, wey. Esto es lo que pasa con las pinches ruletas, wey. Bueno, me dieron el A2S. Me gusta, me gusta. Pero ya, no más, no más, muchachos. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a jugar una partidita con nuestro... Con nuestro cosito. Con el que acabamos de comprar, wey. A ver, acá. Personalizar. A ver. ¿Es esto, wey? Es que ni siquiera tengo descargadas las cosas, muchachos. ¿No, wey? ¿Y dónde está el que yo compré? Ahora, ¿se imaginan que ahora ya no lo tenga? ¡Hala, perra! Wey, ¿qué? Ah, mírenlo acá. Ya me he asustado, wey. Miren, tengo hasta este, wey. Ahora, equipámoslo. Equipámoslo. Equipámoslo, wey. Vamos a usar el ICR, muchachos. Vamos a usar el ICR que acabamos de comprar también. A ver, a ver, a ver. Vamos a ponerla en una clase. A ver. Vamos a ponerla en esta clase, muchachos. Vamos a ponerla. Solo para probarla. Vamos a probarla. ICR, sí. A ver. Armamento. Tan. Tan. A ver. Dale, wey. Descarga. Dale, wey. Descarga. What the fuck? ¿Eso es un ICR, muchachos? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Ir a la tienda? Ala. Ala. No sé qué hacer, wey. Si la tiro, ¿me va a dar algo? No creo que me vaya a dar nada de esto. Así que, bueno, ya tenemos esto de equipar. Si ustedes quieren ver qué es lo que yo uso, qué, 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 qué artículos, qué le meto a la ICR, men. Dejen un buen like, suscríbanse, compartan el video y vemos qué artículos son los que yo les meto. Y les enseño a ver cuál. Ay, wey, pero si yo puse esto, men. A ver. ¿Dónde está, wey? Vamos a personalizar. ¿Tan? Y nos vamos, muchachos. Nos vamos con este. Nos vamos con este. Vamos a jugar una rank. Vamos a jugar una rank. Bueno, chicos, ya estamos acá. Esto es un duelo por equipos. Vamos a ver 50. No le puse ningún accesorio a esta arma porque... A la madre. A la madre, a la madre, a la madre, a la madre, a la madre. Recarga, recarga. La madre, a la madre, a la madre. Recargamos acá. Perfecto. Ay. 50 puntos de este. 50 puntos de este. Algo por acá. Nada por allí. Vamos por allí. A ver, a ver. A ver. Ahí, ahí, ahí. Por acá viene uno. Por acá viene uno. ¿Venía o viene? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? Perfecto. Nos llevamos. Tiramos esto. A ver, vamos, vamos, vamos. Necesito encontrar gente. Vamos 19. Vamos, perfecto. Ay, güey. Ay, no mames. Si se me parece el frente, güey. Ya me quedé sin... Ya me quedé sin... Sin balas de mi arma. Creo que me voy a tener que poner carroñero para esta clase, güey. A ver, permiso, puto. Perfecto. Vamos por acá. Ah, puta. Vamos. Vamos un 7-2. Ay, no mames. Hay un güey que... Güey, 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 güey. No mames. No me asustes así, güey. Sí me gustaría... Sí me gustaría como un carroñerito. Perfecto. Sí me gustaría como un carroñerito. Como para esto, güey. Porque... Sí siento que haga falta... Un carroñero, güey. Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey, güey. No te me vayas. Yo te quiero matar. No, güey. No, güey. No, güey. No, supe qué hacerme. No supe a cuál de los dos matar. Si irme por uno o si irme por el otro. Es todo como medio difícil ahí. Ok, vamos por acá. Men, literal, sí me está gustando. Eso no... Creo que eso no... Ay, güey. Pero no mames. Le metí... Si le metí... Si le metí... Si le metí la... Le metí casi... Prácticamente le metí toda la... Le... Prácticamente le metí toda la... A ver, permiso. Permiso, crack. Permiso. A ver. Perfecto. A ver, permiso, hijo, monchito. Que esto va a cambiar para acá. El respawn va a cambiar. El respawn va a cambiar. Ah, ya. Se acabó. Se acabó. Ah, man. Una buena victoria. No hace nada mal. Así que, bueno, mi gente. Espero que les haya gustado. Espero que la hayan disfrutado. Si quieren que compre otro lote, muchachos. O si quieren que compre alguna ruleta, muchachos. Déjenmela acá abajo en la descripción. Digan. Ey, güey. Compra la ruleta. Ey, güey. Compra eso. Ey, güey. Cómpralo otro. Y yo estaré comprando lo que ustedes quieran, muchachos. Así que, bueno. Nos vemos la próxima. Dejen un buen like. Suscríbanse. Compartan el video. Y hasta la vista. But first, let me take a selfie. ¡Suscríbanse. 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 ¡Suscríbanse.